Hola, aquí hemos puesto el calentador para que se sequen las piezas ya disecadas Aquí tenemos a un perro, una tortuga Se están secando Ah no, ese sí está vivo ¿Y Claire? Está abriendo los ojos Revivió por la calor Está vivo, ay sí está vivo Estás a gusto, Y Claire Mira Bien a gusto Cerquita del fuego Que no estabas disecado, Y Claire Aquí hay otro Es el Toto Que también está vivo Está vivo Y el Hickler Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video